hola a todos bienvenidos a mi canal en esta ocasión no vengo a presentaros ningún postre sino haceros partícipe de la inmensa alegría que siento ahora mismo y eso es gracias a todos vosotros sí sí a mis suscriptores que habéis conseguido que supere mis primeros mil en mi canal sé que son poquitos pero ni imagináis lo que significa para mí es tan grande la emoción que siento en este momento que ahora solo pienso en mi siguiente meta que no es otra que seguir trabajando con muchísimas ganas para así poder ofreceros muchísimos más vídeos aquí os dejo una pequeña muestra de los postres que han conseguido que poco a poco y día a día fuera aumentando mi lista de suscriptores encontraréis todos estos postres y muchos más en mi canal los postres caseros de lola espero que los disfrutéis ya solo me queda deciros un millón de gracias de corazón ya por los mil siguientes suscriptores besazos a todos ¡Gracias!